Hola que tal, yo soy doña Gaby. Hola que tal, yo soy Lili. El día de hoy les traemos una nueva receta. Les vamos a cocinar unas ricas mollejitas guisadas acompañadas de un rico arroz blanco. Y los ingredientes que vamos a estar ocupando son, kilo y medio de mollejitas de pollo. Aquí ya tengo las mollejitas bien lavaditas, bien limpiecitas. Vamos a ocupar también 4 tomates rojos, la mitad de una cebolla, chile puya, chile guajillo y chile de árbol y 3 dientes de ajo. Son 5 de cada chiles. Vamos a ocupar también un poco de sal, un poco de aceite, la mitad de una cebolla para poner a hervir las mollejas. Y un poco de agua igual para poner a hervir las mollejas. Y para el arroz blanco vamos a estar ocupando 3 tazas de agua y una taza de arroz. Primero vamos a poner a hervir las mollejitas. Aquí tengo mi olla y la voy a poner aquí en el fogón. Y lo que voy a hacer es agregarle el agua que tenemos aquí. Y ahora sí vamos a agregar las mollejitas. Y también le vamos a agregar un poco de sal. Y unos pedazos de cebolla. Ya las mollejitas sirvieron bien. Voy a bajar la olla del fogón. Y lo que voy a hacer es empezar a quitarle las semillas a los chiles guajillos. Una vez que terminé de quitarle las semillas a los chiles, lo que voy a hacer es empezar a asarlos en el comal. Pues voy a ir poniendo aquí en el comal para que se empiecen a asar. Y también vamos a poner los 3 dientes de ajo aquí en el comal para que también se hacen. Y también el tomate se va a asar. Los voy a partir a la mitad para que rápido se empiecen a asar. Y también se van a poner a asar unos pedazos de cebolla. Igual la voy a partir a la mitad. Y luego voy a poner a asar algunos pedacitos. Voy a estar volteando los chiles para que no se vayan a quemar. Los chiles ya los voy a sacar del comal porque ya se asaron bien. Ya que saqué los chiles del comal voy a estar volteando los pedacitos de cebolla para que no se vayan a quemar. Y también los dientes de ajo. Ya voy a estar sacando también los tomates porque ya están bien asados. Y también voy a estar sacando los dientes de ajo porque ya se asaron bien. Y los pedacitos de cebolla. Antes de empezar a moler voy a empezar a quitarle las cascaritas a los tomates. Ahorita que ya terminé de quitarle las cascaritas a los tomates voy a empezar a moler. Voy a agregar los chiles. Y los pedacitos de cebolla con los dientes de ajo. Y ahora los tomates. También voy a agregar un poco de agua. Y un poco de sal. Y ahora sí vamos a empezar a moler. Aquí ya terminamos de moler el chile y ahora lo que vamos a hacer es empezar a freír en la cazuela el chile. Voy a poner la cazuela de barro en el fogón. Y le voy a agregar un poco de aceite. Vamos a esperar unos 6 minutitos en lo que se calienta el aceite para después echar el chile para que se empiece a freír. El aceite ya está bien caliente. Ahora voy a agregar el chile para que se empiece a freír. Ahorita que ya está hirviendo el chile lo que voy a hacer es agregar las mollejitas. Y por último vamos a agregar un poco de sal. Y voy a empezar a mover. Ahorita ya voy a bajar la cazuela porque ya está listo el guisado de la molleja. Huele bien rico la mollejita. Lo que voy a hacer ahorita voy a poner la cacerola en la lumbre. Aquí tenemos tres vasos de agua y se los voy a echar. Y aquí tenemos un vaso de arroz. Ahorita ya le eché el arroz. Ahora le voy a echar sal. Ahorita ya quedó bien listo el arroz. Ya se secó el agua. Ya lo voy a bajar. Ahorita ya tenemos listas las mollejitas guisadas y el arroz blanco. Y llegó el momento de empezar a servir. Primero voy a empezar a servirle a mamá. Y le voy a poner una cucharada de arroz. Aquí ya tengo las mollejitas guisadas con el arroz blanco. Quedó bien sabroso. Y ahora vamos a probar. A ver qué tal nos quedó esta comida. Estas mollejitas guisadas con el arroz blanco nos quedaron bien sabrosas. Salió muy rico todo. Y esperemos les guste esta receta porque la verdad quedó muy rico todo. Y nada mejor que la comida mexicana y poder disfrutarla en familia. La verdad que sí quedó bien sabrosa esta comida. Bien sabrosa. Y yo soy Lili y le mando muchos saludos. Yo soy doña Gabi y hasta luego.